El DJ Deber presenta un volumen para la historia. Ella estaba esperando su volumen catorce, y aquí lo tiene. Entonces prende el pico, prende, prende, prende. Ya que el ambiente ya se pone estupendo. Este es el pasapasa, debería el tremendo. Ellos se asustan cuando sienten nuestra presencia. Tan claro que no tenemos competencia. Y a usted lo dijo. DJ Deber. Yo Mario. Pasapasa, San Francisco. Guapo, chinga. Guapo, guapo, guapo. Ponte pila, que se viene, que se viene, que se viene. Y me gusta, me gusta tú, con ese movimiento y tu actitud. Que tú me gustas, que tú me cantas, que tú me gustas. No me gustas, te amo, te amo. For a mi vida, a mi vida, a mi vida. Ey, con ese movimiento y tu actitud. Que tú me gustas, que tú me cantas, que tú me gustas. Pero l gripsas. Lucho Rasta y su Rasta Jr. Panta. La gente de la campiña, chucho fría y Jesús te gusta Que ella maneja, que ella maneja Así que riega la bola, riega la bola, riega la bola Que tú eres mía y que yo te tengo encendida Como Ley, Isa y Sebastián, Parque Flu y el Vega Helio Compártelo, Santa Marta, Luis Antonio Carreño Es lo que me quiere bastante como yo lo quiero a él El profeta guay a la seriedad y el propio Roa Oye, José, me gusta, me gusta Y los selectas, John 26, Yolo Dan Tuñez Este va a quedarazo, Pasa Paseando Y en Santa Catalina, los Quick Silver El Pasa Pasa, volumen que llame el terror Si quiere y voy, 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 voy Pasa, 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 pasa Si es que tú haces que yo pierda el control Tu movimiento hace que aumente mis ganas Y es que tú no te haces ni una sensación Tu movimiento hace que aumente mis ganas Si usted la viera, se sorprendiera Cómo combina el movimiento en sus caderas Es hermosa, maravillosa Y soy el único que de ese cuerpo gusta Cachaco, tránsito, gente de Morro Z Leito Copo, el Cotorro y el Pirra Lo Antipático Eh, eh, pasa, 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 subsiste David Pulsa, un saludo a más posto Con la Barbería Puerto Rico en Bogotá Y es que tú haces que yo pierda el control Tu movimiento hace que aumente mis ganas Y es que tú causaste ni una sensación Tu movimiento hace que aumente mis ganas Ahora sí, todo el mundo en paz Y es el deber Ajá, ajá Pasa, pasa, subsiste Que se viene el espejo Otra vez, otra vez, otra vez Y me gusta, me gusta tú Con ese movimiento y tu actitud Que tú me gustas, que tú me encantas Que tú me gustas Pero en nada más Pero en nada más Así que riega la bola, riega la bola, riega la bola Que tú eres mía Y que yo te tengo encendía Ricky, Urbaco, sumando kilómetros Hey, Howard, José Ruiz y Guilán Herrera Con ese movimiento y tu actitud Contigo cualquiera se trama Pero en nada más Pero en nada más Y me gusta, me gusta tú Con ese movimiento y tu actitud Y van si dos ellas Vas a paseando Pero en nada más Pero en nada más Guay García, Capiditonqui Sandra Castro y Jorge King Y en Chile Los pakistanes Waltercito Fortuna Jordi Pasa Pasa Lo indestructible de Chile Y en 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 Chile La gente que la suda En el 7 de agosto Y Oscar Saluda a Malpepa Y su lavadero La gente de Pachunca De Pachunca De Pachunca Gracias.